La Dirección de Bomberos del Municipio de Zapopan brindó un curso a reporteros para el manejo adecuado, tanto en sus acciones como en la información, ante la crisis sanitaria del coronavirus. En las instalaciones del cuartel ubicado en la cabecera municipal se brindó este curso en el que se informó desde los riesgos que se corren no solo al salir de casa, sino por el mismo oficio periodístico del contacto cercano con las personas, hasta el origen del coronavirus. Los bomberos de Zapopan mostraron también el equipamiento con el que se cuenta para el manejo de las emergencias, es decir, los trajes para la protección personal de los elementos, así como las camillas para el traslado de los enfermos, los cuales quedan sellados para evitar que el virus escape. Tras esta sesión informativa, destacó la importancia de extremar precauciones, no solo en el ejercicio periodístico para el adecuado manejo de datos que eviten alarmas, sino como miembros de la sociedad con el uso de cubrebocas y hábitos indispensables como mantener la distancia con los demás, así como para conservar el aislamiento en casa en la medida de lo posible. Con las imágenes de Juan González. Señal informativa, Rafael Hernández.